Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quemé